En el sur de Bogotá fue capturado un hombre de 49 años responsable de abusar sexualmente de sus propias hijas, de 11 y 14 años durante más de un año. De acuerdo con las autoridades, el delincuente aprovechaba que estaba separado de la madre de las niñas para llevárselas al departamento del Tolima supuestamente de vacaciones. Cuando se encontraban solos en un hotel, de acuerdo con el reporte de la policía de Bogotá, este hombre les daba un medicamento somnífero en sus alimentos a las niñas, dejándolas así en estado de indefensión y allí las agredía sexualmente. Luego de un año de abusos, una de las menores decidió finalmente contarle a su mamá de los hechos de los que estaba siendo víctima junto a su hermana, por lo que la mujer se dirigió ante las autoridades competentes para interponer la respectiva denuncia e iniciar con la respectiva investigación. La coronel Lisset Casas de la policía. Le cuentan la historia a su madre, quien inmediatamente coloca la denuncia y es así como la Policía Nacional puede adelantar todo el proceso investigativo para lograr la captura de este hombre. De acuerdo con las declaraciones de las niñas, su padre las abusó sexualmente en varias oportunidades. Además, aunque le suministraba estos medicamentos para paralizar el cuerpo, ellas podían escuchar y ver las aberraciones a las que eran sometidas.